Ok chicos, seguimos a 4000 pies de altura, estamos en el EDIN 307, ya estamos solo a 30 millas del aeropuerto, a 11 minutos, vamos a pedir el clearance para que nos dejen aterrizar en el aeropuerto de Los Ángeles, seguimos de más o menos 150 nudos, y subimos de 160 millas sobre la tierra, ok? Entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a pedir la pista, y vamos a ver que pista nos van a dar, ok? Ok, son los andados La pista número 6, lo que vamos a tener que hacer ahora es, cambiar esto aquí a la pista número 6, así vamos a saber que pista es donde vamos a aterrizar, y vamos a aterrizar del oeste hacia el este, en dirección 060, la pista 060, ok? Como pueden ver sigo manteniendo los 4000 pies, pero tengo que interceptar esta línea que está aquí, el avión está aquí, eso vamos a currar un poquito para hacia el noroeste, y vamos a interceptar el ILS de la pista 060 en el aeropuerto internacional de Los Ángeles, ok? Como pueden ver sigo en las nubes, todavía no me han hecho descender, pero estamos ya a 30 millas y a 11 minutos de la pista, ok? Ok, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a... Está bien con los motores, la temperatura, tenemos suficiente gasolina, todavía estoy en Crucif settings, 23 mil, 2300 revoluciones por minuto, y el manifold pressure lo tengo a 21, ok? Y seguimos la 4000 pies, como pueden ver, el avión está muy bien coordinado, ok? Esto es lo que me deja saber si tengo el avión coordinado cuando estaba haciendo curvas, ok? Esto es lo que estamos viendo hacia el oeste, y vamos a interceptar esta línea, que está del ILS para la pista número 6 del aeropuerto de Los Ángeles, ok? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!